hola amigos hoy vamos a preparar este rico arroz saludable con quinoa y vegetales nuestros ingredientes pues es quinoa y arroz aquí vamos a llenarlo vamos a ocupar una taza entre los dos la mitad de arroz y la otra mitad de quinoa ahora la vamos a lavar muy muy bien la vamos a poner en un colador y la vamos a lavar muy muy bien aquí vamos a poner una taza de agua a hervir vamos a ocupar también un cachito de cebolla ese es al gusto y lo vamos a licuar con media taza de agua yo le voy a poner a mi arroz con quinoa le voy a poner zanahoria en cuadritos muy chiquititos y una lata de elote aquí ya puse el arroz lavado y lo vamos a poner en el agua hirviendo junto con una cucharada de mantequilla y lo vamos a dejar hervir tantito y vamos a agregar lo que licuamos en este momento le vamos a poner la zanahoria y los elotes también en este momento lo podemos sazonar con sal puedes usar sal de grano o puedes usar sal del himalaya ya esto es a tu gusto y 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 quinoa y lo pueden acompañar con algún guisado o ensalada también bueno amigos así nos quedó nuestro arroz con quinoa y elote y zanahoria espero que les guste y lo acompañen con un guisado bien rico a quien aprende con Jackie tengo varios guisados vayan a la lista de platillos ahí pueden checar algún guisado rico con que acompañar su arroz no te olvides suscríbete a mi canal aprende con Jackie bye bye